Hola, me llamo Esosa Alonso. Hoy estamos aquí en la primera sesión del Passion Week University 2. Aquí vemos todos los fotógrafos que hay, el caos tremendo que hay, las modelos en la pasarela, los diseñadores y pues bueno, está todo un poco alborotado y tenemos mucho lío por aquí. Ya vemos el vestuario tan bonito que llevan las modelos, todos los fotógrafos aprovechando y hay una diseñadora allí, bueno dos, haciéndose una foto. Pues también tenemos algo de público por aquí hoy, hay un poco de todo hoy aquí. Y bueno, estamos en el Parque Dorama, mañana será la segunda sesión en el Aeroclub. El fuerte de la sesión, aclararlo, es a partir de las 4, de 4 a 7 y por la mañana iremos a conocernos, a charlar, a tomarnos algo, será más tranquilo por la mañana, pero aclarar que es de 4 a 7 la sesión de fotos. Bueno, este modelo es de Eva María, LTG, está por aquí debajo, ahí está hablando con Jonathan Justicer y pues bueno, a mí me encanta, me siento guapa con el diseño que me ha puesto, el gorro, la blusa, es una blusa básica en realidad, pero tiene los pompones, el saratón, el bolsito este, el, ¿cómo se llama?, el bolsillo, con el botón y las especies de pompones esto aquí. No sé, a mí me encanta, ahí la pulsera, me siento guapa hoy. ¿Te siento bien? Sí, me gusta. ¿Qué le está pareciendo la sesión? Pues me está pareciendo muy divertida, porque el año pasado no pude participar en la Fashion Week y este año que puedo participar y me puedo poner uno de los diseños de una diseñadora, pues me siento bien, es una experiencia nueva y pues aprovecharla. Oye, ¿y como ponente cómo te encontraste? Como ponente al principio no estaba segura si me tenía que sentar adelante o no, pero bueno, me senté y empecé a hablar y mientras estaba hablando no estaba nerviosa, pero a lo mejor terminaba de hablar y sonreía y notaba como me temblaba el labio y estaba súper nerviosa, pero creo que salió todo bien, lo estuve viendo el otro día y creo que me salió bien y me estuvieron diciendo que había salido bien, así que estoy contenta. ¿Tenías una gran soltura y facilidad de palabra? Bueno, eso es lo que me dice la gente que me ve, pero después yo me escucho y digo, no, pero bueno, si la gente lo ve así, pues mejor. Las cosas como lo vemos la gente de fuera, no que no lo veas tú, ¿eh? Sí, eso es verdad. Luego, ¿qué más? ¿Cómo has visto la Fashion Week? Pues a mí me gustó, sobre todo los dos últimos días que fui, ayer viernes no pude ir, pero el miércoles y el jueves fueron los días que más me parecieron interesantes porque era más lo que a mí me gustaba. Después, el martes en fotografía también hubieron temas que no conocía y me estuve informando de cosas desconocidas para mí, al igual que el lunes. Y pues bueno, he conseguido adoptar, por decirlo así, información nueva y agencias, diseñadores, etcétera, 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 que no conocía y pues muy bien. Si se hiciera otra vez, ¿qué le añadirías? Si se hiciera otra vez, una cosa que yo eché de menos, que fue la gente que iba a hablar, los oponentes que iban a hablar, pues a lo mejor el día de fotografía estuvieron hablando sobre lo que era una buena foto, pero a lo mejor para mí puede ser una buena foto, una foto desenfocada y para ellos no. Entonces, eché de menos que expusieran lo que ellos defendían, su trabajo. Eso fue lo que eché de menos, pero por el resto todo muy bien. Muy bien. Tu madre te hizo una buena foto, te debaste la portada de la Fashion Week con tu fotografía allí. Sí, no me lo esperaba. Qué sensación, te doy entrar por primera vez. Súper orgullosa. ¿La primera vez que entrabas en una violeta? Sí, sí, era la primera vez y me sorprendió toda la mecánica que tienen dentro para hacer funcionar el avión, ¿no? Y me sorprendió que en un espacio tan reducido hubieran tantas cosas. Hubieran, perdón, tantas cosas. Ya te voy a ver un día volando, a mí me da miedo. No sé quién sabe. Muy bien, eso es eso. Muchas gracias y esperamos si la próxima, lo hacemos el año que viene, contactando contigo. Sí, por supuesto. Gracias. A ti. Yo soy Aridian Alonso, hoy estamos aquí en la primera sesión de fotos de la Fashion Week University 2. Yo pues llevo un diseño de... María, de Eva María. De Eva María. Pues todo parte de una blusa básica, que ellos la han utilizado para una pasarela por el corte inglés y bueno, pues llevo como unos dados, como un collar de dados, después llevo tul en las mangas, bastante fruncidito, que me queda espectacular. Y pues con una pamela que tiene un lacito atrás, muy lindo. Y un cinturón, llevo un cinturón para cortar la cintura y pues ceñirnos más la silueta. Pues bueno, ¿qué te pareció la semana en la Fashion Week? Pues me pareció muy interesante la verdad, conocí nuevos conceptos, nuevas tecnologías que no las conocí hasta el día de hoy. Pues muchas dudas que yo tenía, pues la verdad que me las han quitado, junto con las preguntas que yo les he realizado. Y la verdad que muy ameno, bastante ameno, todo muy carismático, la gente muy agradable y muy bien, la verdad. ¿Y si haces en falta algo? ¿En falta algo? Bueno, yo sí. Yo eché un poco en falta de que, por ejemplo, las diseñadoras sí me pareció muy bien que ellas demostraran en la pantalla pues sus diseños, como esta blusa, que ellas les pusieron la fotografía y entonces nos explicaron su diseño. Los fotógrafos, es verdad que no hemos visto ninguna fotografía de ellos, tampoco de... en la parte de estilismo, fotografía, en la parte de peluquería y estética, tampoco nos mostraron ninguna fotografía al respecto. Pero bueno, yo entiendo que son muchas cosas a hacer, pero que está bastante bien, la verdad que bastante información. ¿Y vas a asistir mañana al aeroclub? Sí, por supuesto, sin falta. Llegaré un poquito tarde, pero iremos. Bueno, ¿lo tenía en secreto el modelo o nos podía ir a levantar algo? Sí, no es tanto secreto, pues el diseño que vaya... Yo voy a ir como fotógrafa, yo voy a vestir a Sosa, en este caso... Voy a ser... Va a ser mi conejillo de India. Le he hecho una... Va a ir de militar, uno de los conjuntos militar. Le hice una faldita, pues, a la rodilla, con su chaquetita, su blusita básica y su corbata. Lleva un gorro militar prestado, de una chica que es militar. Y los galones son un poco de todo. Después, el segundo conjunto que va a llevar, pues, tiene 45 años el vestido. El vestido es de su abuela. Y, bueno, pues, era el vestido sobre boda de ella. Y, como me hace mucha ilusión de que yo nunca me lo he podido poner, y a mí me encanta, pues, gracias a que ella tiene una talla chiquitita, se la va a poner. Va un poco combinado con un gorro de esa época. Aunque es moderno, pero, bueno, se asemeja un poco al sombrero que se llevaba en esa época. Y, nada, pues, de abrigo llevar una chaquetita con unos taconcitos, una malita antigua, lo típico. Yo soy amante de los años 60, 70. Y, entonces, pues, mi diseño va a ser de esa época y el otro más moderno. Bueno, pues, aquí también tenemos a Natalia. Ella también es mi hija. Ella tiene un diseño de chachachacho. Chachachacho. En este caso, ahora mismo, lleva un pulo de, pues, amarillito, muy vivo para ahora, para la primavera. Y ella está muy contenta de haber pasado en la pasarela. Dile hola. ¿Qué te pareció hoy el pase que has hecho? ¿Te gustó mucho? ¿Y te gustó cambiarte con los diseños de la diseñadora? Miguelina Rodríguez, mira. Dile algo a Miguelina. ¿Qué le dirías a Miguelina de su ropa? Que está muy bonita. ¿Y tú te pondrías más ropita de ella? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Pues, nada, dile adiós y muchas gracias. Adiós. Hola, soy Esther. Estamos aquí en la Faction Week de University 2. Vengo como modelo para colaborar con todos estos fotógrafos y diseñadores. Tengo un diseño color amarillo precioso de la diseñadora Eva María. Una pamela también muy bonita. No sé si se ve, se aprecia por aquí, los tocaditos que tiene por aquí colgando. Nada, yo vengo a colaborar un poquito con la poquita experiencia que tengo como modelo fotográfica. A pasar un rato súper agradable con toda la gente que vamos conociendo día a día en las sesiones de Michael. Y nada, ¿qué más comentarle? Pues nada, que si se quieren apuntar en las próximas sesiones, pues invitados están. La gente es súper encantadora y siempre te dan un poquito de, no sé cómo decirte, de ese gusanillo que siempre se te queda. Por ejemplo, en mi caso, de ser modelo, pues como no he podido ser, pues esta es mi oportunidad de poder serlo un ratito. Y nada, aprovecharlo cuando cada uno quiera. Todos los últimos domingos de mes Michael organiza unas sesiones de fotos y para quien quiera animarse, pues bienvenido sean. ¿Y el caos cómo lo ves? El caos, súper divertido porque es que todo el mundo va por su lado, pero a la hora de la verdad somos todos una piña, como quien dice. Pero todo genial. Fotógrafos por un lado, modelos, ahora en este momento diseñadores. ¿Quién es la chica de la que está ahora allí? Encima de la pasarela tenemos a Gina, una de las diseñadoras y modelos. Súper encantadora también, decirlo. Es una muchacha súper, súper encantadora. ¿Qué más hay por pasarela? Las chicas que están, no las veo, tengo un árbol delante. Esta Natalia, Aridia y dos chicas de arena. Sí, está posando, habla de la niña esa que está posando. Realmente a la pequeña no la conozco, pero a la vista está que es preciosa, como que se come la cámara ella sola. Los fotógrafos creo que están entusiasmados con ella. No sé quién es, a las otras chicas, por desgracia no puedo verlas, desde donde estoy ubicada tengo un árbol delante. Pero nada, ahí tenemos a Gina. Sí, qué diseño, ¿eh? Bueno, qué sé, qué sé. Os quiero, os quiero. Nada, que dice que nos quiere. ¿Y qué les cuento? Pues nada, una jornada muy bonita. Ah, ¿qué está grabando? Alrededor de nuestros hay algunas chicas vestidas con unos diseños espectaculares, son de pasión y diseño. Nada, decirlo que es la primera vez que los conozco, pero he visto que tienen unos diseños espectaculares y muy bonitos, la verdad. El que llevo puesto me encanta, es una maravilla. Y nada, un placer. Pues están haciendo un buen grupo allí para, como quien dice, una foto de familia, con la diseñadora, el diseñador Iván, y con alguien también de Eva María. Y están las modelos también, y están... Sí, ahora veo Eva María que está allí. Ah, Eva María se unió también a sus modelos con las chicas de... De... Moda Calada, ¿cómo se llama? Pues de sí, sí. De Moda Calada y pues no. Estamos aquí, hola, buenas tardes, estamos aquí en la Fashion Week. ¿Una City? ¿Los dos? Y estamos aquí diseñando el diseño de diseño y moda, ¿no? Pasen y diseño. Pasen y diseño, perdón. Pasen y diseño, ¿vale? Y la diseñadora se llama... Magaló. Magaló, ¿vale? ¿Esto también de Magaló? ¿El diseño? No. Hola, nosotras somos Isabel Ignati y también estamos para lo mismo, pero con la diseñadora de... Gina Emanuel e Iván Padrón. Y lo estamos pasando genial. Sí. Y las creaciones son impresionantes. La verdad que sí. Y la tarda acompaña, gracias a Dios. Bueno, como Yaman. Isabel. Y Natividad. Muy bien. Yo quería agradecer esta semana en el curso de Fashion Week 2, ya que lo he basado muy bien, me ha gustado mucho lo que he vendido y estoy muy contenta con este premio. Muchas gracias a ti, Maiky. Gracias. Reitero las gracias que ha dado mi compañera para que Gina y Iván hayan juntado conmigo. Estoy encantada. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Maiky. Mira lo mismo. Un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Parque Doramba, pues presentando un poco los diseños que hago de Chachochá. Y nos hemos pasado una tarde súper agradable. La gente contenta con los diseños, gente que no conocía mis diseños. Pues ahí, ahí estamos. Y terminando de hacer fotos, porque es bastante fotógrafo, gracias a Maiky, porque hemos tenido la oportunidad de que puedan hacer fotos de todo lo que hemos creado. Y me voy ya corriendo para terminar con otra fotografía. Vale, buenas tardes. Gracias, Miguelina. Vamos a ver. Que me parece raro estar así, parece que la estoy ignorando, ¿no? No, no. ¿No? Ah, bueno, bueno, vale, vale. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Isa, que está como ustedes ven, terminando de la pobre retocarse, que está maquillada ahora mismo. ¿Qué tal lo estás pasando, Isa? Genial, la verdad es que increíble. Ha sido una experiencia súper bonita. ¿Qué tal te han parecido los diseños de la... Ah, impresionante, impresionante. Más de uno me compraré yo, seguro, vamos. Increíble, de verdad que sí. ¿Y qué tal la experiencia se tarda aquí con todos estos compañeros aquí de la Facción Week? Muy buena, muy bonita y para repetir, vamos, ya. Repetiría ya, mañana, otra vez. ¿Te animarías a la siguiente sesión, entonces? Por supuestísimo. Hola, me llamo Yara y hoy he pasado con Miguelina, con Eva y con Gina. ¿Y qué tal la sesión, cómo te ha ido? Muy bien, me ha gustado mucho y ha sido muy divertida. Y el vestuario es precioso. Oye, ¿cuál ha sido el modelo de los que has tenido hoy? ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado? Todos, no podría elegir ninguno. No. Me han gustado todos. ¿Y de qué han ido? Coméntanos un poco. Bueno, el primero que tenía era de Gina, que ha sido tipo africano. Y después tuve uno de Eva que sinceramente no sabía cómo era, pero estaba muy bonito. Era como un tocado de la cabeza, un cinturón y una flor aquí. ¿Cómo has visto la sesión? Si me ha gustado, volvería a repetirla y bien la he vivido bien. Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la sesión? No sé, los fotógrafos contan... No sé. ¿Y las modelos que tal las has visto? Bien, son guapas las chiquillas y desfilan muy bien y posan bien. Soy Ana. Y hoy pues estamos en el parque de Oramas y yo al menos he desfilado con una ropa diseñada por Miguelina Rodríguez y de la marca Chatu Chacha. ¿Y cómo te ha sentido con el modelo? Pues me ha gustado bastante la verdad, ya que me quedó de lujo. ¿Y de qué era? ¿Cómo era el modelo? Pues era un short azul con estampadito y la blusa era fucsia, pues... fucsia. Parecías una futbolista, ¿no? Un poquito sí, pero me gustó, me gustó. ¿Y qué te ha parecido la sesión de hoy con respecto a otra? Pues la verdad que me ha gustado por una parte porque ha habido bastante gente, pero por otra ha sido un poquito un caos, más bien. ¿Y te gusta el caos o no? No está mal. Pero dentro, ¿qué es lo que te ha gustado de la sesión? No sé, que haya bastante gente, que pueda variar entre la gente. ¿Y la pasión wiki? ¿Has oído hablar de ella? Sí, esta semana no he podido ir, pero lo he seguido por Facebook y me ha gustado bastante. Ha estado bastante curiosa. ¿Y qué has visto por Facebook? Pues vi la última foto que subieron, que yo he visto, ha sido ya con sus diplomas y también he visto diseñadores hablando por los vídeos y demás. ¿Y algo que te haya llamado la atención de los vídeos que hemos subido? No sé, que ha habido más gente de la que yo pensaba y que la próxima semana que haya, voy a intentar y yo. Bueno, lo haremos el año que viene. Bueno, pues el año que viene iré yo. No sé, soy un poquito optimista, me gusta de todo. Así que todo el mundo me ha gustado bastante. Bueno, ¿y alguna idea para la próxima pasión wiki en la universidad? ¿Qué harías? ¿Qué añadirías? Pues no sé, me gustó bastante porque estaba bastante completito, así que no añadiría nada. Que siguieran igual de bien. Eso sí. Muy bien, Ana, pues nada, ya la última pregunta. Y no sé, ¿y los grupos? ¿Cómo los ves? ¿Estos grupos, estas sesiones? Pues a mí me encanta, es una oportunidad, al menos para mí, para poder darme a conocer y conocer a más gente y demás. Muy bien, ¿cómo tienes que enseñar? Pues nada.